A partir de ahora llega 50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional del País. 50 en 50, cuarta temporada, las noticias más destacadas de la semana y la música de todo el país. ¿Qué tal país? ¿Cómo están? Esto es 50 en 50, cuarta temporada. Estamos comenzando un nuevo programa del año 2023. Y este recorrido por el país continúa desde LRA 43, Radio Nacional Neuquén, desde el Alto Valle de la Patagonia. 50 en 50. 50 en 50. Resumen informativo semanal, realizado por los trabajadores y trabajadoras de las 50 emisoras de Radio Nacional, la Radio Pública. Les damos la bienvenida al programa Más Federal. 50 en 50, cuarta temporada. Comenzamos nuestro viaje. Nacional San Rafael, Mendoza. La farándula estudiantil colmó las calles de San Rafael. El tradicional desfile anual de carros de las escuelas volvió a ser un éxito y convocó a una multitud en las calles céntricas de la ciudad. Más detalles a cargo del director de Juventud Municipal, Kevin Mexandú. Nuevamente, la gente de San Rafael, la familia, la juventud nos vuelven a acompañar en esta tradicional farándula. El resultado positivo. El análisis siempre nos deja cosas para seguir mejorando. Se vio una alegría muy grande de parte de la gente. Los chicos estuvieron con un mensaje muy contundente. Las tres categorías tienen que ver con el descanso del uso del celular, la vuelta a los hábitos más de juntarnos, de vernos. Ya nos preguntaban a ver por qué será la farándula 2024. Denota que se ha hecho un buen trabajo. Informó Adrián Romero, LB4, Nacional San Rafael. Nacional Buenos Aires. Hugo Gobbi, embajador argentino en la India, destacó la expansión de la relación bilateral y del intercambio comercial entre ambos países, que ha convertido a la nación sudasiática en nuestro quinto socio comercial y es un importante destino para nuestras exportaciones. El diplomático afirmó que, sin el Estado, es difícil que se puedan realizar actividades económicas entre los países. Estamos pasando un muy buen momento de la relación bilateral. El comercio ha crecido muchísimo, la cooperación en diversas áreas, en ciencia y tecnología. En defensa hay que tener en cuenta que recién se reabrió la agregaduría militar hace dos años y el potencial de cooperación para producir equipamientos conjuntos, para intercambio de conocimientos entre las fuerzas armadas. O sea que la relación se ha expandido a muchos ámbitos distintos y ha ganado profundidad también en lo cultural. La verdad que es un muy buen momento de la relación bilateral que está creciendo y India ya se ha transformado en el quinto socio comercial más importante de la Argentina. Para el 50 en 50 en 50, Chelo Ayala, Radio Nacional Buenos Aires. Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Antártida Argentina. La Base Antártica Belgrano II es una estación científica permanente de la República Argentina instalada en la Antártida. Es la segunda de las tres estaciones antárticas nombradas en honor al General Manuel Belgrano. Constituye la base permanente más astral de la República Argentina. Buenas tardes, soy el capitán de infantería Cristian Ariel Burnós. Me desempeño como jefe de la Base Antártica Conjunta Belgrano II. En particular la base está conformada por 23 integrantes, de los cuales 14 son de ejército argentino, 5 son de la Fuerza Aérea. Tenemos la particularidad dentro de esos 5, 2 que cumplen funciones con respecto al Servicio Meteorológico Nacional. Después tenemos al segundo jefe, que es el Teniente de Fragata de Infantería de Marina, Franco Anaya. Y además tenemos personal civil, que son tres integrantes, de los cuales son de la Dirección Nacional Antártico. Y bueno, ellos realizan o llevan a cabo los diferentes proyectos de investigación. Ya sea, ahora están enfocados en lo que sería el lanzamiento del globo en relación al ozono sondeo, que realizan todos los miércoles. Y también, bueno, en la noche polar estuvieron en particular muy enfocados lo que eran las auroras australes y demás, porque tienen diferentes estudios. También tienen el sismógrafo, avistaje de ave y demás que van llevando de manera paralela. Para el 50 en 50, María Victoria Menéndez, desde LRA 36, Baza Esperanza, Antártida. 50 en 50, desde la Quiaca a la Antártida. Desde la Cordillera de los Andes al Atlántico. Hoy, desde la provincia de Neuquén, capital del departamento Confluencia, Neuquén Capital. La provincia de Entre Ríos tiene el mayor índice de suicidios del país, así lo informó el licenciado Sergio Broski en nuestra emisora. Destacó que es un tema que preocupa muchísimo y que serán abordados en las jornadas de prevención del suicidio. Cuando alguien todavía habla, todavía da señales, pide ayuda y llama la atención, ¿no? Muchas veces ese término o esa actitud se desestima o se desvaloriza, ¿no? Mientras alguien esté llamando la atención y dando señales, estamos a tiempo de ayudarlo para resolver conflictos, situaciones de angustia, de sufrimiento, de dolor. El problema es cuando alguien ya deja de pedir ayuda. Es algo que nosotros estimulamos que se fomente en las escuelas, en los distintos espacios institucionales. Bueno, aún tenemos chance de trabajar con la prevención. Alejandro Francia, Radio Nacional, Concepción del Uruguay. Radio Nacional, Ushuaia e Islas Malvinas. Se firmó el decreto de prórroga para el sector textil. Finalmente, se firmó el decreto que incluye al sector textil en la prórroga del subrégimen de promoción industrial. La noticia la confirmó el gobernador Gustavo Melella, quien agradeció al ministro de Economía Sergio Massa y al gobierno nacional por su continuo apoyo a la industria fueguina. El mandatario destacó que esta medida lleva certeza a cientos de trabajadores y trabajadoras del sector. La industria fueguina soberanía y arraigo. El motor para construir desde el sur la Argentina que estábamos esperando. Celebramos el cumplimiento de otra promesa con el pueblo fueguino. Agregó que con esta decisión más de mil familias directas tendrán mayor certidumbre. Y analizó que ha quedado demostrado el gran respaldo del gobierno nacional con el subrégimen industrial. Y como gobierno vamos a seguir trabajando por recuperar aquellas industrias que necesitan apoyo. El gobernador destacó el compromiso asumido con la industria fueguina por el ministro de Economía Sergio Massa, a quien agradeció su continuo acompañamiento a nuestra provincia con una mirada verdaderamente federal que busca el desarrollo y crecimiento de toda la Argentina. Informó Agustina Fauré de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas para 50 en 50. Seguimos en 50 en 50. Hoy, desde LRA 43, Radio Nacional Neuquén. Nacional Formosa. El juez federal de Formosa con competencia electoral, Pablo Morán, pidió que el domingo se presenten las autoridades de mesa designadas y que haya fiscales de ambas agrupaciones en todas las mesas de la provincia. La justicia nacional electoral, la justicia federal en este caso, mi interés principal es poder que las elecciones, paso, primera vuelta, ahora segunda vuelta, se lleven a cabo en forma totalmente limpia, totalmente transparente, que se den las condiciones todo a lo largo y ancho de toda la provincia para que el pueblo formoseño, los 480 y pico mil de electores que tenemos, puedan elegir libremente sus candidatos y que al final del día tengamos una elección en un escrutinio definitivo, correcto, aceptado por todos, sin que haya problemas en ninguna mesa, que no haya faltante de boletas, que no haya nada, que estén los fiscales transmitiendo nuestro interés en la transparencia, en que se presenten las autoridades de mesa designadas, que sigan participando, que haya fiscales de ambas agrupaciones en todas las mesas de la provincia. Para 50 en 50, Alejandro Richard, desde Nacional Formosa. Nacional Ingeniero Jacobazzi La histórica formación La Trochita descarriló el sábado pasado con 53 turistas extranjeros y volcó entre Mamuel Choique y Río Chico, dejando como saldo algunos heridos y un patrimonio histórico destruido. El jefe de bomberos voluntarios de Jacobazzi, Oscar Armengol, brindó detalles de lo sucedido. Yo creo que también que él ha trabajado la velocidad y que ayudó mucho, entonces el tren quedó de costado, despacio, iba despacio. Bueno, en ese interino nos largamos de la máquina, todos nos largamos y así que nos largamos, caímos dentro del gasol, viste, no entendíamos nada, qué pasaba. Bueno, primero miramos ahí los muchachos y empezamos a correr, porque vimos los vagones volcados, a sacar gente, a socorrer gente, tirada, toda lastimada. Toda la gente, el tren quedó, uno de los vagones, no sé si viste la foto, se desprendió toda la pared lateral y quedó todo apoyado en el techo. Es decir que como venía despacio, mi deducción es que el peso de las ruedas, de los buggy, eso, lo mantuvo ahí al tren parado, viste. A sacar gente, gente en su mayoría, gente mayor, hacía que no se podían parar, los teníamos que ayudar. Por ejemplo, nos abocamos a eso y nos olvidamos los chicos de que iban trabajando. En el vagón que seguía a la máquina, llevaban leña, todo eso, uno de los muchachos quedó abajo de la leña. Bueno, había un, tenía un muchacho ahí que estaba, también se largó de arriba, no sé cómo se largó, las salamandras se tenían prendidas, obviamente se prendía un fuego la parte de los vagones. Yo lo que, mirá, lo voy a destacar y lo voy a tener siempre es el trabajo de los pibes del ferrocarril, lo impresionado. Margarita Manquillán, Radio Nacional, Jacobacci. Nacional, Gobernador Gregores, Santa Cruz. Se juega la trigésima edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2023 en Río Negro. Esta competencia que reúne jóvenes de la Patagonia argentino-chilena y se realiza desde hace 11 años. La localidad de Gobernador Gregores tiene representantes en la selección santagruceña de volei femenino. Ellos son Vesna Poclepovic, Daria Fernández, Miranda Zúniga, Román Pucci y el director técnico Daniel Montiel. Se van a enfrentar por cuatro días a las selecciones de Río Negro, Bio Bio, Neuquén, La Pampa, Los Lagos, Chubut, Aysén, Magallanes, Tierra del Fuego, Los Ríos y Ñuble. Cintia Frazer, Radio Nacional, Gobernador Gregores. Continuamos con más información en 50 en 50. Hoy, desde Neuquén, Capital. Nacional Malargue. Observatorio Pierougé Malargue. Por estos días se realiza la segunda reunión anual del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierougé, en donde participan referentes de 18 países que conforman la colaboración internacional. Dialogamos en este marco con el coordinador del proyecto, Ingomar Alecott, quien confirmó la continuidad de la importante institución científica en nuestro departamento por otra década con tecnología renovada. Este año comenzamos un poquito antes, porque tuvimos lo que llamamos un review del proyecto, una revisión del proyecto. Han venido siete expertos internacionales de distintos lugares del mundo a evaluar el proyecto, a ver los avances que hemos hecho y han hecho un informe que ha sido, por suerte, muy positivo, ha sido muy elogioso y esto todavía no ha sido formalizado. Esto será formalizado, suponemos, el año que viene, después de que esto pase por el Consejo de Finanzas. Pero la recomendación preliminar que nos han adelantado es que van a recomendar una continuación de la operación del Observatorio Pirollar por al menos 10 años más después de 2025. Carla de Francesco, LB19, Radio Nacional Malarue. Nacional Resistencia Chaco. El río Paraná en las costas chaqueñas comenzó a bajar. De todas maneras hay familias aisladas y el gobierno continúa con la asistencia para poder paliar la situación. En declaraciones a Nacional Resistencia, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, dijo lo siguiente. La situación se mantiene más allá de que tenemos una pronocticia bajante para los próximos días, que era lo que ya se esperaba. Todas las proyecciones en realidad nos marcaban esto desde un primer momento. Los sectores o las zonas más críticas son en Puerto Vilelas, en Náutico de Barranqueras, en Isla del Cerrito y Antequera. Nosotros tenemos en principio siete municipios que están en emergencia, están incluidos en la emergencia que dictamos por decreto, de los cuales cuatro son los que tienen mayor nivel de afectación. El caso de la Isla del Cerrito aún tiene una situación de aislamiento total de su casco urbano. El casco urbano del Cerrito tiene una protección por defensa. Ahí hemos hecho un trabajo junto al municipio con bombas para quitar el agua y no han tenido inconvenientes dentro del casco urbano, pero realmente es una situación muy, muy compleja. Marcela Vaquer, Radio Nacional Resistencia. 50 en 50 Un programa realizado por las 50 emisoras de la Radio Pública del país. Hoy, desde Neuquén, capital. Radio Nacional General Urquiza, Paraná. Roberto Schung, economista, profesor universitario y exministro de producción de Entre Ríos, realizó un análisis en el que destacó que para el año que viene se espera la recuperación del ingreso de divisas a la Argentina y una consecuente salida de la crisis económica, aseveró Schung. A partir del año que viene y de los próximos años, la Argentina realmente, si hacemos las cosas medianamente bien, el éxito de la Argentina es indudable. ¿Por qué digo esto? Absolutamente con fundamentos. Fíjese que a partir de los próximos años la Argentina va a lograr lo que no ha podido lograr históricamente, que es diversificar las exportaciones. Esto es fundamental. Nosotros tenemos un gran sector, que es el sector agropecuario, pero es el único sector que siempre ha generado divisas. Bueno, eso va a cambiar seguramente en los próximos años y nosotros vamos a diversificar nuestras exportaciones. Porque estamos hablando de petróleo y gas. Ustedes saben la importancia que tiene Vaca Muerta en esto. Estamos hablando de minería. Cuando hablamos de minería estamos hablando de tierras raras, porque en la Argentina hay tierras raras. Esto sucede en muy pocos países del mundo. Cuando digo tierras raras, estamos hablando de un montón de minerales que son absolutamente necesarios para aplicarlos en la Cuarta Revolución Tecnológica. Es decir, estamos hablando del escandio, del litio, del lantano, del sedio. Bueno, toda una serie de elementos que son absoluta o estrictamente necesarios. Eso hay en la Argentina. Desde LT14 Nacional Paraná, Cintia Campos. Nacional Las Lomitas, Formosa. La ciudad de Las Lomitas recibió su 109 aniversario con gran orgullo, realizando un acto y desfile cívico-militar con la gran participación de instituciones, empresas, agrupaciones y entidades de distintos sectores de la comunidad lomitense, recordando el pasado de la ciudad, manifestándose orgullosamente por el presente de la ciudad moderna, productiva, inclusiva y con la alegría que se va construyendo los nuevos sueños que hay por cumplir en esta gran ciudad de Las Lomitas. Por la noche, cerrando con el festejo 109 aniversario, en el predio del Pulmón Verde se realizó un multitudinario festival aniversario con grandes artistas, más todo el color del público de la ciudad de Las Lomitas y miles de personas que también nos visitaron desde distintos puntos de otras provincias. Festejando también como cierre el Día de la Tradición con la presencia en el escenario de los manceros santegueños y todos sus éxitos de folclore, también sumado a ello grandes artistas de la zona y también artistas de nivel internacional. Para En 50 en 50, informó desde LR20, Radio Nacional Las Lomitas, Mónica Rojas. Siempre estarás en mi memoria, mi verejera, pueblito de cielo abierto, Las Lomitas, Formosa. Siempre estás en mi memoria, pueblito de cielo abierto, Tus calles de tierra blanca, ardientes de soles viejos, cobran vida en la estación, sobre el andén del recuerdo, para mezcla de emociones, de partidas y reencuentros. Cuánto añoro tus paisajes, el madrejón florecido, Aroma de algarro, bares y el viento norte, bravito. Por el bañado la estrella, queda aquel niño dormido, que voy despertando en versos, en mis sueños más queridos. Las Lomitas, mi verjera, hormosa de mis amores, suelo agresto y vinalar, romance de luna y monte, sos virgen pero del ser, derramando bendiciones, y la canción maternal, eterna luz de emociones. En verano, cuando cante, chicharras en resolana, volveré a tus encantos, a decirte encerradas, de amigos de vino tinto, empapados de nostalgia, que no me fui, siempre vuelvo, con el alma en mi guitarra, las Lomitas, mi verjera, hormosa de mis amores, suelo agresto y vinalar, romance de luna y monte, sos virgen de la del ser, derramando bendiciones, y la canción maternal, eterna luz de emociones, y la canción maternal, eterna luz de emociones. La Argentina es grande, las distancias son inmensas, los cielos infinitos, los horizontes anchos, las tonadas diferentes, podemos parecer tan distintos, y estar lejos entre nosotros, pero amar y querer ser felices, es lo que nos une y nos marca. Radio Nacional, marca país. Seguimos en 50 en 50, hoy desde LRA 43, Radio Nacional Neuquén. Radio Nacional Mendoza, Quimio. Mendoza ya cuenta con presupuestos para el año 2024, la legislatura de la provincia de Mendoza, aprobó por amplia mayoría el presupuesto, y la pauta de gasto para el año 2024, con la misma, la administración de Alfredo Cornejo, podrá endeudarse, y también ampliar la tercera etapa, del metro tranvía provincial, fue fundamental el apoyo de Unión por la Patria, y en diálogo con la prensa, Germán Gómez, del Partido Justicialista, dio detalles de por qué acompañaron la iniciativa, ya agregó. Y hay que darle herramientas al gobernador, que ha sido elegido por el voto popular, y en este primer presupuesto, que le va a tocar al gobierno que viene, le hemos dado todas las herramientas, para que pueda gobernar, y para que pueda solucionar un montón de problemas, que tienen las mendocinas y los mendocinos, en la provincia de Mendoza, y que creo que, insisto, se vive en una situación difícil, compleja, y hoy no podemos negar el rango. Sebastián Abella, Radio Nacional, Mendoza, Quinto. Nacional Viedma. Se inauguró en Viedma, un mercado multiplicar. El lugar será administrado, por la cooperativa Utopía, y está destinado a la venta de alimentos, a personas beneficiarias, de tarjetas precargadas, de programas alimentarios, del orden nacional, provincial, y municipal. La directora de Desarrollo, de Políticas Sociales de Nación, Virginia Rodríguez, destacó la importancia del mercado. Súper contentos de inaugurar este mercado multiplicar, que es uno de nuestros proyectos que acuñamos con el corazón, porque tiene que ver con la construcción de la comunidad, en pos de la soberanía alimentaria. Lo programamos como un mercado de cercanía, que puedan encontrar productos frescos, y una gran variedad de alimentos, en donde los productores directamente puedan comercializar, achicar la cadena de valor, y por lo tanto tratar de poder disminuir ese precio, que el consumidor tenga ese producto a un buen precio. Américo Cañulaf, Nacional, Vierna. Continuamos con más información, en 50 en 50, hoy desde Neuquén Capital. Nacional Chosmalán. Marcelo Rucci, secretario general de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, se refirió a la presentación del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, ante el máximo tribunal, cuestionando la modificación del impuesto a las ganancias y la devolución del IVA. Realmente es un despropósito, esto habla de las claras, de que siempre la variable de ajuste son los trabajadores, los más humildes, administrar en una provincia, pensando que es con el esfuerzo de los que realmente le ponen el hombro al país, es totalmente un despropósito. Entonces, obviamente, que lo rechazamos enfáticamente porque lo que pretendíamos, los trabajadores, impuestos a las ganancias, terminar con estos impuestos, tanto más derecho a nuestra nación y que perjudican, sobre todo, a los que menos tienen, ¿no? Salir a decir esto, a las claras, cuáles son las intenciones de esta derecha nefasta, ¿no? Vamos a pelear para que ese impuesto no siga siendo un impuesto a los trabajadores, que le saquen impuesto a los que más tienen, a ese grande monopolio que manejan la Argentina. Los trabajadores no pueden seguir pagando la fiesta de estos señores. Informa Azul Méndez, Radio Nacional, Chosmalal. Nacional San Luis. Estudiantes de diferentes escuelas compartieron una jornada de cierre del Plan Provincial de Atletismo. La actividad se desarrolló en el Centro de Desarrollo Deportivo Pedro Presti, donde chicas y chicos de instituciones educativas de San Luis y Juana Coslay disfrutaron de un torneo con diversas pruebas de atletismo. Desde el inicio del plan en junio de este año hasta la fecha, unos 1.700 estudiantes de diferentes puntos del territorio provincial formaron parte de la iniciativa. Alejandro Heredia, Radio Nacional San Luis. Nacional Gualeguaychú. El gobernador de Entre Ruenos será querellante a la causa por presunto espionaje ilegal. Gustavo Bordet solicitó ser tenido en cuenta como parte querellante de la causa que averigua el posible delito de maniobras de inteligencia ilegal contra políticos, funcionarios públicos, magistrados del Poder Judicial, periodistas y empresarios. El texto en el cual remite una carta al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, expresa que el mandatario, luego de tomar conocimiento de estar involucrado como una de las posibles víctimas de esos delitos, pide ser parte de la investigación. Bordet estaría en una lista de escenas de personas con trayectoria pública en distintas actividades de tipo partidaria, sindical, judicial, mediática y empresarial que fueron espiados en forma ilegal, según lo dictaminó el fiscal federal Gerardo Olisitas. Elidlmar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú. 50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de la radio pública del país. Hoy, desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Nacional, Santa Rosa La Pampa. El Ministerio de Transporte de la Nación desarrolla un plan de reparación histórica ferroviaria, un esquema de mediano y largo plazo de financiamiento y fomento del sistema de trenes con obras en 20 provincias, entre ellas La Pampa y el área metropolitana de Buenos Aires. El programa incluye la redacción de un proyecto de ley para impulsar inversiones por 18.000 millones de dólares y la creación de un fondo de financiamiento. Para los trenes regionales, en cuanto al servicio de pasajeros, se prevé la construcción de tres nodos, uno en La Pampa con la apertura de un ramal que una Catriló, Santa Rosa y Toay. Actualmente, el tren de cargas hace el recorrido desde Catrilo hacia la capital pampeana. Carlos Mateo, Radio Nacional Santa Rosa La Pampa. Radio Nacional Río Turbio, Santa Cruz. El 1, 2 y 3 de diciembre se va a realizar el Rally de la Cuenca. Carlos Mangifesta, presidente de la Asociación de Volantes de Río Turbio, brindo detalles. Vamos a recorrer los caminos, a ver cómo están para pasar máquinas donde está, que hay que hacer trabajo de máquinas con expectativa de que los chicos de Río Turbio 28 se sumen. Hay autos parados, así que poniéndole trabajo para que los chicos se vuelvan a reiniciar todo, tratando de invitar a la gente de afuera. Tenemos negociaciones ahí con la gente de Metro Rally de Comodoro, así que estamos ahí en un charla, a ver si pueden venir a participar igual. Y de Calafate estarían viniendo un auto, ya nos confirmó, así pueden sumar algunos más. Cabe agregar que aquellos interesados en participar de esta fecha del rally pueden inscribirse a través del formulario que se encuentra publicado en la página de Facebook de la ADRT Río Turbio. Para el 50 en 50, desde la Capital Nacional del Carbón, Fabita Pérez, Nacional Río Turbio. Desde la ciudad de Neuquén, 50 en 50, temporada 2023. Las noticias más destacadas de la semana y la música de todas las provincias. Nacional Zapala, Neuquén. El abogado de la familia de Pablo Córdoba, el soldado muerto en el regimiento de Zapala, el 1 de junio de este año, dijo que hoy los notificaron sobre el cambio de carátula que fue motivado por un pedido que realizó el Ministerio Público Fiscal. La causa cambió de carátula y ahora es homicidio. Escuchamos al abogado de la querella, Maximiliano Orpianessi. Este cambio de carátula si bien ha sido motivado, fundado de alguna manera con evidencia y medidas que ha solicitado esta querella, lo cierto que es el pedido es un mérito de la gente del Ministerio Público Fiscal de Zapala que vienen haciendo un buen trabajo toda la gente del equipo de la Fiscalía. Romina Gret Radio Nacional Zapala Nacional General Madariaga Paso de los Libres Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel Durante la semana y hasta este viernes se desarrolló en Paso de los Libres la campaña gratuita de prevención de cáncer de piel y tuvo un gran acompañamiento de la sociedad. En este marco el dermatólogo Renato Ditela manifestó que siempre se actúa en tratar de prevenir el cáncer porque el llegar a tiempo es fundamental. El tipo de cáncer de piel es el cáncer más común del ser humano que es el carcinoma vasocelular que es un cáncer que si bien se ve con mucha frecuencia agarrado a tiempo digamos y tratado a tiempo es totalmente curable y no es una lesión que tenga un alto riesgo de producir metástasis que se puede solucionar y se puede evitar y por supuesto esto pasa con el cáncer en general por eso siempre las campañas de prevención siempre se actúa en tratar de prevenir el cáncer está bien porque sabemos que indistintamente si es de piel o de otro tipo de órgano el llegar a tiempo en el cáncer es fundamental para poder tratarlo y curarlo. Marcelo Ruchúa Nacional LT12 General Madariaga Nacional La Rioja En la localidad riojana de Patquía concluyen la instalación del primer radar meteorológico obreros realizan las maniobras finales para instalar el primer radar meteorológico de La Rioja este sistema de mediciones de vital importancia para la provincia ya que permitirá obtener datos meteorológicos como lluvia vientos granizo y datos no meteorológicos como erupciones volcánicas y pájaros e insectos que se aproximen al territorio provincial con un radio de 250 kilómetros el radar se instaló en Patquía cabecera del departamento de independencia y se realizó la maniobra de izaje del radomo y antena para finalizar la etapa de construcción de la estructura principal del primer sistema de características meteorológicas que va a tener la provincia estas obras se articulan entre el gobierno de La Rioja a través del Ministerio de Agua y Energía junto con Nación mediante el Ministerio de Obras Públicas Monitoreo de Recursos Hídricos e INVAP Ludmila Rondán Radio Nacional La Rioja Nacional Bahía Blanca Luis Tagliapietra es el padre de Alejandro Tagliapietra uno de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan comentó sobre la causa que investiga el hundimiento a 6 años de desaparición y a 5 de haber hallado los restos todavía no tenemos ni siquiera conformado un equipo científico pericial para poder determinar qué es lo que ocurrió mucho menos podemos pensar en eventuales responsabilidades y eso es muy grave lo hemos denunciado hemos hablado incluso en distintos ámbitos iniciado el juicio político y nada prosperó por protección política y esto hace que no solamente todo sea aún más grave sino que además nos hace pensar que todavía nos falta mucho por conocer Natalia Carabajal Figueroa Radio Nacional Bahía Blanca En todo el país 50 en 50 hoy desde LRA 43 Radio Nacional Neuquén El Tribunal de Impugnación de Neuquén confirmó las condenas a los diputados en la causa Fuente Alba II luego de examinar las impugnaciones de las defensas quedó firme la sentencia que condenó a la cúpula policial del gobierno de Jorge Sovich que condujo y ejecutó el operativo el 4 de abril de 2007 en el que fue asesinado el docente Carlos Fuente Alba Ricardo Mendaña abogado y representante de la familia del docente se refirió al fallo Con esto se cierra definitivamente un capítulo que fue doloroso para la sociedad y que yo creo que esto ayuda a reparar me parece que la ciudad de Neuquén la comunidad educativa los docentes también encuentran en esta respuesta esa reparación por la cual lucharon tantos años Patricia Focarazo Nacional Neuquén Ranking Argentino de Canciones Selección Musical de las 50 emisoras de Radio Nacional Hola ¿Cómo están? Mi nombre es CC Now y quiero compartirles esta canción que se llama Llévame y que grabé junto a CC Tribu y una invitada especial Julieta Rada una cantante a quien admiro muchísimo se nos dio la oportunidad de poder grabar juntos esta canción así que se las quiero compartir una canción que fue producida por Claudio Herrera y grabada en la ciudad de Fisquemenuco General Roca ojalá que la puedan disfrutar tanto como nosotros Cariños desde la Patagonia sobre el mar vi llegar una muestra de tu paz y así pude respirar hay amor en tu soul es tu espíritu real vuelo y siento de verdad abrirás el dolor y tomarás mi corazón y mi alma abrigarás despertar comenzar una puerta un lugar y en lo alto una señal llévame en tus alas quiero estar con vos entre los cielos y ese sol cúbreme en tus manos de mi oscuridad dame tu vino una vez más no hay nada en este mundo que pueda derrumbar volar digo es algo natural si debes intentar decidir calcular toda la oscuridad que encierra no te matará juega lo imposible sé que todo al final te eleva libera tu sistema contra el mal mirando hacia el sol intenta avanzar que todo nuevo camino sumará servirá no te matará tal llégan de mí tal vamos a vamos a En tus alas Entre los cielos Y ese sol Cúbreme en tus manos De mi oscuridad Dame tu vino Una vez más Llévame en tus alas Quiero estar con vos Entre los cielos Y ese sol Cúbreme en tus manos De mi oscuridad Dame tu vino Una vez más Llévame en tus alas En todo el país 50 en 50 Hoy desde LRA 43 Radio Nacional Neuquén ¿Qué significa ser una radio nacional? ¿Qué significa ser una radio nacional? Ser la radio pública Es ser el lugar En el que se encuentran los corazones De todo el país En un mismo latino Nacional Radio de Radios Temporada Primavera Nacional Todos los climas La radio pública 50 radios 50 noticias Todo el país 50 en 50 Por Nacional Radio Nacional Santo Tomé Corrientes Estuvimos entrevistando a Sebastián Olivera Jefe de ANSES Sobre la ampliación de préstamos Para jubilados y pensionados Los jubilados y pensionados Del CIPA O sea Nacionales Van a poder sacar Hasta 600 mil pesos Ahora Se aumentó Un 50% El límite Porque antes Podían sacar Solo hasta 600 mil Y Las pensiones No contributivas Que antes Podían sacar Hasta 150 mil Ahora pueden sacar Hasta 250 mil Si hay gente Que ya sacó Por ejemplo Un jubilado Que ya sacó Los 400 mil Ahora va a poder Sacar los 200 mil Restantes Cielo Carvallo Para LRA12 Radio Nacional Santo Tomé Corrientes Nacional Alto Río Zenga Expoferia de emprendedores Productores Y artesanos Estudiantes de la Tecnicatura Superior En Economía Social Y Desarrollo Local Llevarán a cabo Una expoferia Este lunes 20 de noviembre En el gimnasio municipal En horario de 14 a 19 horas Para Radio Nacional La palabra de Evelyn Mesa Y Ludmila Escobar Estudiantes del Instituto 819 Cede Sarmiento Anexo Aquí en Senque Es solamente Cosas de producción Ya varias Me han preguntado Para revender ropa Otras cosas Y no Es solamente Todo de producción Nosotros estamos Ahí anotando Hasta ahora Tenemos 10 De la localidad Tenemos unos Que es La Chacra del Tero Ellos van a vender Dulce de leche Leche Y yogures Y yogures Después tenemos Invernadora Buena Siembra Que hacen plantina De frutilla Lechuga También es otro Se sumó igual Belén Paleo Con Comidas saludables Las chicas De pulseras Malén Chuaipín Después estamos Con maquillaje Sofía Navarro Ah Evelyn Calderón Con los churros Igual Variados De pulsera Comida Tenemos Se sumó igual Cintia Montero Con sus Alfajores Alfajores de maicena Que son re ricos Reciclado También se sumó Un proyecto De reciclado De reciclado Y Diez Más o menos Y bueno Los de Sarmiento Que me dijeron Que en esta semana Ya me confirma Cuántos son Los que vienen Para el 50 en 50 Daniela Morales Desde Nacional Alto Ríoseng En 50 minutos Realizamos un recorrido Por nuestro país Con las voces De sus protagonistas 50 en 50 Un informe Dinámico Contado Por sus protagonistas Matizado Con la música De cada región Y en el dial De las 50 emisoras De Radio Nacional La Radio Pública Nacional El Bolsón Ante el anuncio Por parte del municipio De Bolsón De un cobro Por el acceso Al área natural Protegida Río Azul Lago Escondido En Huarton Los vecinos De la zona Se mostraron Molestos Por no haber sido Consultados Respecto del mismo Al no tener Información De cómo Y cuándo Se implementaría Manuel De Lucía Uno de los vecinos De la zona Pidió en ese sentido Realizar un estudio De impacto ambiental Serio Para conocer Cuánto podría llegar A ser la capacidad De carga diaria Del área protegida Pero nunca cobrar Por el acceso Al medio La regulación Es poniendo Un cupo máximo Y ese número Que es el cupo máximo No se extrae de otro Que un estudio De impacto ambiental Serio Cuando digo serio Digo contratar Una empresa Que haga las cosas De verdad Y que no tenga Un arreglo Por debajo Esto lo digo Esto lo digo abiertamente Porque sabemos Que la mayoría De las licitaciones Son acuerdos Por debajo Donde todos Salen ganando Menos la población Y menos los pobladores rurales Conrado Castaldi Radio Nacional El Bolsón Nacional Esquel La mesa de unidad sindical De trabajadores de educación De Chubut Llegó adelante Un paro de actividades Por 48 horas Entre el miércoles Y jueves De la semana pasada Con una panfleteada En las calles Céntricas de Esquel La medida Fue acompañada Por los gremios Atech Amet Citraed Uda Y Ate Este último En representación De los auxiliares De la educación Martín Pena Secretario General De la Regional Oeste De Atech Expresó Tenemos que estar alerta Tenemos que estar en la calle Tenemos que estar más unidos Que nunca Primero que nada Por una cuestión salarial Que es la que venimos discutiendo Es la reapertura de paritaria Un 7% En 5 cuotas Que en realidad no alcanza Ya fue de 8 y algo La inflación En el mes pasado 12 el anterior Y bueno Y seguimos con esta cifra De 7% Con lo cual Bueno Seguimos planteando Más allá De la negativa Del gobierno La reapertura de paritaria Para poner Una realidad A esto La verdad Que ha quedado Desfasado En el tiempo Y en las cantidades Informó Juan Martín Cángaro Desde el R9 Radio Nacional Esquel Nacional La Quiaca El pasado 16 de noviembre Por iniciativa Del Departamento De Ciencias Naturales Y Exactas De la Escuela Agrotécnica Número 14 De Cieneguillas Ubicada al norte De la provincia De Jujuy Se realizó El primer festival De la Calapurca Y la Tradición Y fortalecer El trabajo En conjunto Con la comunidad Educativa Al respecto La profesora Ayelen Ríos Dijo lo siguiente Este evento Inicia a raíz De revalorizar Las tradiciones O sea que Hace poquito Fue el día De la tradición Hemos elegido Como plato principal O como plato De competencia La Calapurca Ya que es un plato Bastante Conocido Y realizado Por diferentes Personas De la zona Más que todo Porque nosotros Nos encontramos En una zona A donde hay Gente De todos Blanca Cruz De Radio Nacional La Quiaca 50 en 50 Desde La Quiaca A la Antártida Desde la cordillera De los Andes Al Atlántico Hoy Desde la provincia De Neuquén Capital Del departamento Confluencia Neuquén Capital Nacional Puerto Iguazú Gilson Berger Subsecretario De Educación Técnica De Misiones Señaló que En Misiones Hay más de 90 escuelas Técnicas Con 14 Orientaciones Diferentes Distribuidas En 60 Municipios El objetivo Nuestro Es seguir Avanzando En territorio Muchos desafíos Mucha Inversión Necesaria Por parte del Estado Provincial Y el Estado Nacional En la construcción De nuevos edificios En la creación De nuevas divisiones Y la verdad Que estamos En un tiempo De celebración Somos más de 25.000 estudiantes En el nivel secundario Más de 20.000 Personas Que hacen Formación Profesional Más de 5.000 Personas Que están estudiando En el nivel Superior No universitario Así que Una gran Familia Profesional Que forma Justamente Técnicos Para contribuir Al desarrollo Al crecimiento Industrivo Industrial y productivo De la provincia De Misiones Renata Frank Radio Nacional Fuerte de Guasó Nacional Salta Erradicar la violencia En las prácticas Deportivas David Leiva Diputado por Salta Y propusor Del proyecto Que ya logró Tener media sanción Habló En la radio Pública Macacha Güemes Dijo lo siguiente Planteo El proyecto En sí Plantea La creación De una campaña Que vaya En contra De la presión Que ejercemos Muchas veces Los adultos Para con Los niños Niñas Adolescentes En los ámbitos Deportivos Cualquiera sea La disciplina Deportiva Pero creo que Es también Un poco Encender la alarma Y poner en discusión Un acuestalizado Que entendemos Que es parte Del folclor Pero que no está bueno Porque es violencia En definitiva Y a la violencia Hay que identificarla Y hay que tratar De trabajar En ese aspecto Hacer la Secretaría De Deportes Una vez aprobado El proyecto En Senado Ya tiene Fría sanción De diputados Va al Senado Y una vez Aprobado En el Senado Bueno Será la Secretaría De Deportes La que tenga Que convocar Diagramar Y dar los lineamientos De esta campaña En contra de la presión Que ejercen Los adultos Para con los niños Niñas, adolescentes En el ámbito deportivo Para 5050 Luis Gómez Nacional Sal Desde Nacional Neuquén Desde la provincia De Neuquén 50 en 50 Resumen informativo Semanal Realizado por los Trabajadores y trabajadoras De las 50 emisoras De Radio Nacional Nacional Santa Fe Esta semana El miércoles 15 La ciudad de Santa Fe Cumplió 450 años De su fundación A cargo de Juan de Garay El 15 de noviembre De 1573 En la localidad De Calla Está En ese lugar Se realizaron actos Con diversas actividades Y eventos protocolares Que culminaron Con una fiesta popular En la Costanera Oeste El día jueves 16 Con espectáculos De diferentes géneros Pero además El 15 de noviembre Es un día muy especial Para quienes Hacemos la radio Pública de Santa Fe Ya que celebramos Nuestro aniversario Esta vez cumplimos 56 años Desde la inauguración De LRA 14 Radio Nacional Santa Fe Y desde nuestra emisora Queremos agradecer Y recordar A todas las personas Que han transitado Esta querida radio Como así también Una vez más Reivindicar El valor De los medios públicos Y nuestro compromiso De seguir trabajando Para hacer cada día Un poco mejores Desde Radio Nacional Santa Fe Mariana Stetler ¡José! ¡Ey! ¡Ey, José! ¡Ahí va! ¡Que tenemos que volver! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabio! ¡Que me quiero despertar en ese avión! Trae mi voz El río del amanecer Ese que viene bajando Con la flor del hirujer Una cordial capital Me vio nacer Pero también he cantado A orilla del colatiné A mi provincia Siempre quiero yo volver Sueño de López El valiente brigadier Su montonera Nadie pudo detener Y por eso la llamaron La invencible Santa Fe ¡Que suerte tengo Despertar en Santa Fe! Esa que un día Callanta viene a nacer La que orillando Paraná pudiera ver En la villa del Rosario La bandera a florecer ¡Que suerte tengo! ¡Despertar en Santa Fe! ¡Venga un clavo Pumpa amigo Por López El brigadier La inundación siempre me sabe sorprender Cada tanto una ranchada Tengo que volverme a hacer Pecado frito y por rollo En la vuelta del pirata Y en sauce viejo también La costanera fue testigo de un querer Cuando en un beso con tu boca me encontré Costa era hermosa por rincón Te supe ver Y por eso te viniste conmigo Pa' Santa Fe ¡Que suerte tengo Despertar en Santa Fe! Esa que un día Callanta viene a nacer La que orillando El Paraná pudiera ver En la villa del Rosario La bandera a florecer ¡Que suerte tengo Despertar en Santa Fe! ¡Venga un clavo Pumpa amigo Por López Hasta aquí llegó nuestro programa federal Hoy desde LRA 43 Radio Nacional Neuquén Cabecera del Departamento Confluencia 50 en 50 Todo lo que sucede en cada rincón del país Bajo la mirada de la radio pública Coordinación General Walter Samchuk Desde Radio Nacional Malargue Edición Damián Caucero Radio Nacional Santa Fe Y desde Radio Nacional Neuquén Producción Daniel Arroyo Locución Patricia Vera Focarazo Directora Piren Gutiérrez Nos reencontraremos la próxima semana En este recorrido A lo largo y ancho De nuestro querido país Con la información más destacada En cada rincón argentino Muchas gracias Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!